Sí, claro que jugar con tu consola, con un mando normal y corriente está bien, pero se puede jugar mucho mejor. De eso os vamos a hablar aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Mirad qué goza justo el cámara. eSwap Pro Controller, la nueva gozadita de los amigos de Thrustmaster, que ya sabéis que se especializan en ofrecernos nuevas formas de control. Y este mando que vamos a presentar aquí viene muy orientado a los que queráis dedicaros a los eSports, que os habéis visto ahí en las grandes ligas, pues quizá este sea vuestro mando. Vamos a abrirlo y os enseñamos lo que incluye. Este es un mando compatible con PlayStation 4 y PC, que vamos a ver ahora en detalle. Lo giramos así para que lo veáis bien. Y esto es lo que encontramos al abrir el envoltorio. Tenemos el propio mando, luego una cajita que ahora después os mostraré. Quitamos esta protección para los dos sticks y sacamos el mando para que lo podáis ver. Lo primero que notamos es que el peso es superior al de otros mandos, sobre todo en las empuñaduras. Y diréis, pero madre mía, pero esto es como muy futurístico, muy galáctico, ¿no? Tiene muchas cosas. Primero os voy a enseñar cómo son todos los botones que incluye y luego otras cositas extra que os van a molar. Bueno, pues por delante tenemos la cruceta, tenemos los dos sticks, tenemos el botón PlayStation, botón Share, botón Option, los cuatro botones frontales de siempre. Luego por aquí tenemos los dos gatillos y los dos shoulder buttons y aquí tenemos la conexión. Una cosa importante es que como este mando está orientado a los eSports, hay que jugar con cable sí o sí, amigos. No se puede jugar en plan inalámbrico porque no es lo profesional, ¿vale? Si miramos por aquí detrás, encontramos, pues ya sabéis que en estos mandos más profesionales suelen incluirse estos cuatro botones de servicio, por así decirlos, que si jugamos así, pues bueno, depende de cómo juguéis vosotros, se puede usar el dedo anular, se puede usar el corazón, eso es muy bonito, usar el corazón, según cómo juguéis, depende del perfil. Una cosa extra que incluye el mando está aquí, mira, aquí tenemos dos botones extra, uno para mutear el micrófono, aquí está la entrada de micro como siempre, podemos mutear el micrófono si queremos y también tenemos este botón nos sirve para cambiar de perfil. ¿Qué es esto de cambiar de perfil? No es el perfil vuestro de jugador de PlayStation Network, sino un perfil de configuración del mando. Nosotros podemos conectar este mando a un ordenador y mediante la aplicación descargable que se lanza el día 5 junto con el mando, pues podemos configurar el perfil de cómo queremos que sea el recorrido de los botones, el grado de sensibilidad, etcétera. Y con este botón que os hemos mostrado, pues cambiamos al vuelo entre los perfiles que hayamos configurado. Vale, todo esto está muy bien, pero claro, si yo os digo que este mando se va a poner a la venta este día 5 de noviembre, ya os digo, por 169,99€, dices, pero Dani, se te ha ido la chota, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que tiene más miga de lo que os he contado. Se trata, amigos, de un mando modular. ¿Qué significa esto? Significa que podemos cambiar sus partes. Este stick, como podéis ver, pues está imantado de tal forma que yo lo he podido sacar así de fácil y lo vuelvo a colocar así igual de fácil. Evidentemente yo ahora lo levanto, lo coloco acá abajo y no se cae, ¿vale? Esto está preparado para poder jugar como está mandado. No solo este stick, el otro stick también se puede quitar y la cruceta pues también se puede quitar. Quitamos la cruceta, damos el stick y por supuesto los podemos combinar como queramos. Ya sabéis pues que puede ser la configuración propia de un mando de Xbox o la de PlayStation. Podemos colocar, si quisiéramos los dos sticks así, la cruceta aquí, pero también podemos poner los dos sticks juntos, que es otra forma de verlo, y la cruceta aquí arriba, ¿vale? Entonces pues jugamos así, que es lo normal. Lo normal en este mando por defecto, quiero decir, no hay nada normal. Normal es lo que queramos que sea. Ya veis, lo podemos colocar así, de esta forma. Lo voy a decir, evidentemente, que también tiene el panel táctil, aquí lo tenemos, pero bueno, ya veis que todo esto se puede combinar como queramos. ¿Qué más incluye el pack? Bueno, aquí tenemos una caja en la cual podemos ver el mando, perdón, el cable. Cable para el juego, lo tenemos, ya veis, bastante largo. Tenemos el típico problema de espacio con los cables que ha habido con otros mandos y esto que se nos cae por aquí es el destornillador. ¿Destornillador para qué? Pues porque también podemos desatornillar el L2 y el R2, no lo voy a hacer ahora porque no merece la pena, pero bueno, sirve para que lo podamos quitar y lo podamos sustituir. No viene nada más, viene también esta bolsita de tela, esto es todo lo que incluye el pack este. ¿Pero para qué podemos desatornillar ese stick y para qué podemos quitar el gatillo? ¿Y por qué podemos quitar los sticks y la cruceta? No sólo para intercambiarlos entre sí, sino que también hay diferentes modelos, que eso sí, se venden aparte. Aquí tenemos un pack con estos modelos, miren, aquí tenemos la edición Silver que podemos ver aquí. Aquí tenemos sustitutos para colocar tanto las empuñaduras, que no lo había dicho, es verdad, pero también se pueden quitar. También están imantadas, ¿vale? Como los sticks, se pueden quitar y colocar fácilmente y podemos ponerle pues esta gama plateada, ¿vale? Aquí tenemos todos los controles plateados para los sticks. También que, por cierto, le podemos quitar el stick, lo podemos desenroscar y lo podemos intercambiar para que podamos jugar según decidamos con un stick cóncavo o convexo. Como veis, pues están las dos posibilidades para, bueno, ya sabéis que cada uno tiene su propio estilo de juego. Este es el que viene por defecto, pero ya veis que lo podemos cambiar para los dos sticks. Aparte, pues bueno, tenemos la cruceta y los dos botones L2 y R2. Por supuesto, pues esto también cumple una función estética, podemos ponerlo como queramos, si queremos podemos ponerle solo pues las dos empuñaduras aquí en plateado y el resto de los botones en negro o todo plateado, todo negro, en fin, esto es como quiera. Ya hicimos este pack, este pack se vende por 29,99 y ahora mismo se ponen a la venta tres variedades. Tenemos este pack, el plateado, tenemos uno que tiene un tono como más amarillo y luego tenemos el llamado Fighter, el estilo Fighter, que le da un toque más rugoso y además, que ese no lo tenemos lamentablemente, pero nos sirve para sustituir esta parte de aquí, en vez de tener un segundo stick, nos añade dos botones extra para tener en el frontal un total de seis botones por defecto para jugar. ¿Para qué? Pues ya lo sabéis. Si por ejemplo vais a jugar un Street Fighter, pues ya sabéis que tenéis tres botones de puñetazo y tres de patada, pues lo tendríamos configurado para eso. Bueno, pues esto es lo que nos presenta este mando, ya lo veis que evidentemente su posibilidad de personalización es total. ¿Es un mando caro? Sí, es un mando caro, pero bueno, está a la altura de los típicos mandos élite y similares que han ido saliendo para PlayStation 4, para Xbox y que están pensados para el jugador profesional y que quiere trastear a fondo. Por si no ha quedado claro, al conectarlo a la aplicación suya del ordenador, podemos configurar toda clase de características, que esto también es muy importante, en su perfil. Podemos hacer que el recorrido de los gatillos sea mayor o menor, que la sensibilidad también lo sea. También en los sticks, muy interesante es que tiene dos motores para la vibración por separado, o sea, independientes, y que podemos configurar también el grado de vibración de cada uno de ellos. Además, estos están pensados para que uno sirva para los objetos o el entorno más distante y otro para los objetos y el entorno más cercano, de tal forma que nos dé una sensibilidad mayor a la hora de jugar. Ya lo veis, es un mando pensado para el que quiera trastear y dedicarse a fondo a jugar con ello. Lo encontráis a la venta el día 5 y ¿hace falta hipotecar la casa? Sí, pero ¿quién necesita una casa hoy en día, verdad? Vamos a seguir mostrándoos más mandos de este estilo, también de Xbox, ya sabemos que nos lo habéis pedido y ya tenemos algunos muy chulos para mostrar. Si os gustaría que mostráramos algún mando, control concreto o cualquier otro tipo de hardware, pedid por esa boquita en los comentarios de aquí abajo, dadle a like, suscribíos al canal y nos vemos en los grandes torneos.